¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lavanta la perra de Coquillo! ¡Rencio hermano Celis! ¡Eso lo vengo viniendo! ¡Todo listo! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡El hombre se va! ¡El hombre se va! ¡Eso es de arriba! ¡Quinta de la Bialy! ¡Quinta de la Bialy! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!